Bueno, aquí estamos, Tennis World Tour 2, el único videojuego donde podrás jugar, madre mía, esto parece de anuncio, ¿no? Donde podrás jugar, pues, con prácticamente casi todos los tenistas actuales o al menos todos los top, sin incluir, por supuesto, a Novak Djokovic. Vamos a ponernos con Daniel Medvedev, ya que no juego nunca con él y además porque creo que es el que va a perder, vamos a ponerlo así y vamos a jugar contra, por supuesto, Dominic Thiem, la gorra contra gorra, ¿sabes? Ya está, tal cual. Vamos a jugar, por supuesto, en Inglaterra, es que el estadio no me convence, pero bueno, vamos a jugar y vamos a poner noche, ¿vale? Más o menos para intentarlo. Vamos a jugar tres sets, vamos a jugar a cuatro, vamos a jugar una dificultad muy difícil, creo yo, porque experto hace tiempo que no lo juego y creo que como que no me apetece, ¿vale? Como que no me apetece. Además, voy a desactivar casi todo, así que vamos a ello. ¿Sabes? Porque es que es lo del bote. Y voy a intentar que sea el partido, pues, lo más realista posible. Bien, pues, ahí tenemos el primer punto. Creo que estoy golpeando bien la bola. Así que guay, venga. Bueno. 15.30 Oof. Ni de coña, ¿eh? Que ni de coña, que hay que jugar todo el rato cruzado. Venga, vamos a ello. A ver. Eh, joder, el muñeco, tío. Fuera, tío. Qué lástima, coño. Tenta hacer una especie de jada, pero bueno. Bien. 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 Estoy intentando jugar un poquito aquí con la profundidad. No estoy haciendo dejada, pero sí estoy haciendo un cortado bastante corto, ¿no? Por ejemplo. Vale, buena. Advantage. T. Que le fa... Es que, tío. Ahí ha faltado como un paso y luego hago el golpe y no cargo el cuerpo hacia adelante, ¿sabes? No sé, ahí... Este punto lo tenía ganado, tenía que haber hecho una dejada y ya está, tío. Pero bueno. Bien. Buena. Vale, perfecto. Va a ser un cortado. Vale. Lástima. Lástima. Buena. Dejada. Era lo más sensato, creo. Si hubiese hecho un paralelo, creo que llegaba. Y me la cruzaría y yo... No podría hacer nada, así que... Hala, chaval. 40, 15. Buena. ¿Qué, qué, qué? ¿A punto falló el tiro? Porque me he quedado mirando a Dominic Team que cojones hacía, ¿sabes? O sea, no... O sea, entre que se... Es el fallo del juego, ¿no? O sea, no me quiero quejar mucho. Pero, coño, es que... Te quedas como pegado al suelo, ¿sabes? Después de golpear una pelota. Muy pegado al suelo. Y luego para irte para atrás y todo el rollo. Buena. Y buena. Vamos a ello. Perfecto. Buena subida, buena todo. Bien. Mala sonrisa, eso sí. Me da mal rollo la sonrisa esa, pero... No sonrías, tío. Que no se te da bien. Esto ya ha perdido. Uf. No sé cómo he llegado a esa. Tejadita. Y ya está. Bueno, hemos podido recuperar el punto. Tenemos punto de break. Así que, de hecho, tenemos tres posibilidades. Con lo cual... Vamos a ver si no la podemos cagar. Si no la cagamos. No hay contrapié, pero suficiente. Bien. Perfecto. Igual si... Igual quizá me lo debería haber puesto en extremo, ¿no? Pero bueno, ha sido tiempo que no jugaba. He intentado cambiar un poco el saque. Y ya que estamos... Lo cambiamos del todo, ¿no? O creía que la pillaba, Dominic. Bueno, vamos a quitar la cámara que... Me marea. La repetición marea bastante. Y bueno, tenemos... Juego de set. Si conseguimos volver a romper. He tardado mucho en golpear la pelota. Tardado mucho. He dudado entre... Derecha o paralelo. La contradejada que iba a hacer y... Y la he liado. ¿Buena? Bueno. Vamos a meterlo en pizza. Bueno. 15.30 Bien Segundo Saki Ojo Buena No me lo creo Lo que he fallado tío Lo que he fallado Mira la juez Se ha quedado calva de De lo que he fallado Me ha mandado a callar Creo que se ha enfadado Buena Buen Saki Primer Ace Vámonos 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 Vale Fácil Bueno Pues 40 nada Vámonos 40 love Vámonos 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 Y ahí tenemos el punto ganador. Segundo saque. Se me ha ido de ahí para atrás. Otra vez fallo esa, tío. No sé muy bien por qué. La segunda que fallo. Pero bueno. Hemos llegado. Increíble. Ahí está. Superangulado y ya está. Ah, lástima. 30, 15. Bueno. 40, 15. Ahí lo tenemos. Venga. Seguimos el partido. 40, 30. Y a ver si podemos igualarlo y romperle. Ese golpe podría haber sido mejor. Vale. Deuce. Buena. Buena. Medvedev Se me fue, tío Se me fue, tío Qué lástima Muy precipitado Buena ola Profunda, vale, bien Bien, tenemos la ventaja de nuevo Vamos a ver si te... Si definimos, ¿no? A ver Fácil Bien, 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 bien Bueno Medvedev Vamos Qué lástima Bien 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 Bien, ese golpe muy bueno Voy al revés Bueno, me voy a Pekín, ¿sabes? Con él Apuntando a la T, colega Me voy a Pekín, chaval Tento el contrapié Pero ya sabéis que no existe Y bueno, es que ahí no tiene nada que hacer, ¿sabes? Ahí no tiene nada que hacer Buena Ese golpe Bueno Ese golpe debería haber sido mejor El golpe aproximación Pero bueno ¿Pero qué haces? Dominic, ¿qué cojones haces? Vuelve a la pista, crack Decisión protestada Pero no la protestes Antes de golpearla Se ha sido línea en toda Madre mía, Tim Eres un normal O sea Ok Bueno Pues nada Claro, claro Tim, colega Vaya decisiones que toma Primero Golpeas Que te entra la bola Y ya luego Mientras Acabas de golpear la bola Ya ahí piensas Si la protestas o no Si la tiras fuera Pues la protestas seguro Si no, pues Ya te lo piensas Depende de cómo Ya ha sido el resto También Tampoco se puede tardar Mucho en pensarlo Vale Vamos a ver Si puedo subir Joder Me hubiese gustado subir ahí Pero No te pongas de derecha Colega Me la ha liado Además Dominic Tío Se me ha puesto Solo de derecha Tenía que haber sido De revés Ese golpe Más que nada Porque si te Si te ponen de derecha Es que dejas toda la pista Libre Por eso he salido corriendo Como un poseso Como he podido También te digo Hacia Para cubrir La pista Y encima va Dominic Y me hace un paralelo Y me mete el punto Ala chaval Fuera Bueno Los puntos O sea Cuando yo fallo Directamente O sea Como que se ponen demasiado pronto Los puntos Vale Que se notifican demasiado pronto A mi eso Me raya un poco Buena Buena Porque me pillaba En la subida Me pillaba al final Venga 30-15 Buena Iguales 30-15 No Eh, ok Ok 40-30 Vamos a ver si podemos igualar Como en el primer juego De este set, pero va a ser que no Porque mi muñeco no ha querido salir Hacia la izquierda, que es hacia donde yo Lo he enviado Así que no ha sido posible Con lo cual Vamos a intentar Ganar con nuestro servicio Y terminar así el partido Vaya cortado de mierda Y otro Otro cortado que se me va, tío Este, no sé por qué Se me están yendo muchísimo Las voleas Pero muchísimo, ¿sabes? Buena Buenísima esa Me hemos acelerado un poquito más Amiga, deja de decir Quiet, please, thank you Porque es que no está hablando nadie Me pone Me pone nervoso Venga, va Sorprendemos Y que voy, que voy, que voy Dominic, que voy Toma Otra fuera En serio No sé Creo que de haber jugado Contra Contra Sverev, ¿no? Se me ha pegado Su virus De fallar Todos los Todas las Las voleas Buena Otra volea A mí Tío, de verdad ¿Cómo fallo? No me lo explico Ya es que estoy picado ¿Sabes? Nada, que pierdo Y no quiero perder Vamos a pedirla Creo que ha sido fuera Clara Pero A ver por cuánto Porque Pensaba que menos La verdad Pensaba que un poquito menos Vale, pues Me cago en todo Me acaba de romper Tendremos que intentar Hacer lo mismo Para no Ir a un 5-3 O Tiebreak Que la verdad Personalmente No tengo ganas De seguir jugando Lo traigo un poquito Para que lo veáis Intentando quejarme Lo mínimo posible Y sabiendo un poco Cómo jugar a este juego ¿No? Para que no haya Fallos Y todo lo demás Porque Si intentas hacer Unas cosas El cote Dice No Bueno Vamos a aprovechar Un poquito también Las dejadas Todos los recursos Son importantes ¿Vale? Es que no Tío Es que no Tío En fin ¿Qué se le va a hacer? 30-15 Venga No nos Desconcentramos Me lo estoy jugando Muchas veces Con esos paralelos ¿Eh? ¡Hala! ¡Hala! Tío Es para que yo No nos quiera una cosa Para que pase Tronco Venga Va Va Pues muy buena Ok Tres iguales Intentemos no perder El saque Ha sido línea Vale 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 Está en Pekín El colega Perfecto O sea Estaba en el pasillo Me encantaría subir De saque Ahí está Y pocas veces Se consigue La verdad El saque Red aquí Es En muchos casos Complicate No puedo hacer Doble falta Tío No puedo hacer Doble Pero bueno Porque no tengo Necesidad Eh Eh Tío Mira Bueno El primer error Error grave Del juego Vamos a ver La repe también De eso Porque Madre mía El primer error Algunas veces Amontona Y Y pasa Todo el rato Porque es que Fijaos Aquí Vale Aquí Se empieza a frenar Y es que Mira donde Va la bola O sea El segundo bote Da aquí ¿Sabes? El segundo bote Aquí da el segundo bote Y el compañero Se frena O sea Así Por toda la cara Aquí Se está frenando Y tú dirás ¿Por qué se frena? Pues no lo sé El juego Que te dice No, no A esa no llegas Porque Porque mi programación Lo exige Y tú Dices Pues vale ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno Venga Vamos a ello Buen saque No subas Que algunas veces El muñeco Se va para adelante Solo Otras veces Para atrás En fin Vale Anguladito Y lo tenemos Ahí está En dobles Habría sido un buen punto Si acaso Y como que Tardaba mucho La bola en llegar ¿Sabes? O sea Dominic Ha recuperado pista Vamos que sí Recuperado pista El chaval Buena Joder Me cago en panini Tío Fuera Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué se me ha ido De arriba? O sea ¿Por qué se me ha ido De profundidad? Si estaba bajando Yo la No lo entiendo O sea Si se me quedaba En la red Pues no me quejaba Pero tío Que se me haya ido De profundidad ¿Sabes? No Que me gana Y tenemos que jugar Otro set Porque Porque así soy yo Subnormal Profundo No me apetece nada De jugar a esto Pues toma 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 castaña Venga Vamos a ganar Ahí está Vamos a intentar Llegar al tiebreak Y ganarlo ¿Habéis visto el golpe Ese rápido Tío? ¿Qué cojones? A veces pasa Tío Y no me lo explico Madre mía Vale Fuera Fuera Venga Yo me voy a cagar En las dejadas De mierda ¿Han tocado algo? En el parche ¿O qué? Porque es que me entran menos ¿Sabes? Estoy fallando Telita Estoy fallando Pero bueno No pasa nada ¿Qué haces loco? ¿Con un globo? Estoy fallando Tío Estoy fallando Me cago en su prima Estoy fallando Yo No el juego Estoy fallando Yo Me cago en su prima Tío Ah Señor Pues nada Nos ha ganado este set El definitivo Vamos a jugarlo Vamos a intentar ganarlo Y nada Me cago en panini Ya habría terminado el gameplay Pero no En fin Venga Vámonos Primero Intentar ser Yo que sé Más agresivo Quizás No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo No se puede ser agresivo Si me hubiese metido Un paralelo Pues mira Aplaudimos No Quiet you Vámonos 40 15 Vale Entrado Bueno No lo ha pillado No ha querido El juego Que Dominic La pillara Así que Guay 1-0 Venga Vámonos Bien Buena Dominic Buena Estos puntos De medio juego Por así decirlo De peloteo Más bien De peloteo Los tengo que ganar yo Tío Buen golpe Que tío Eso era un golpe ganador Tío Pero Como que Se ralentiza todo ¿Sabes? Ay Pero bueno Y sube 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 Mierda 40 Ah muy Muy bien Pablo Muy bien Bueno Uno iguales Nosotros Vamos a ganar El saque Y ya está Estupendo Vamos a sacar bien Que entre Y ya está Eh Hola Muñeco De los cojones Se me ha quedado Pillado en el medio Tío ¿Qué haces? Espere Ahí Espere Medvedev Ese paralelo Es que no lo tengo que hacer No 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 Me jodas Tío Ya empezamos a perder Punto Porque la idea quiere O sea Porque la máquina Quiere Vale Pero vamos Que la culpa La tengo yo Porque al final Sé lo que va a pasar Yo sé que esos Puntos No son posibles Con lo cual No juegues Para que te lo hagan Al final Es eso Al final Es aprovechar Los errores Que tiene El juego No el rival Sino el juego Venga A tu casa Vámonos Me saque Y buen paralelo Porque si no Si no llegaba a hacer eso Igual me igualaba La verdad Venga Vámonos Para tu casa Vámonos Me da miedo La sonrisa Del ruso Como una sonrisa En plan Si me vas a ganar Pero yo te voy a quemar Tu casa Amigo En plan Te quemaré vivo Bueno Ok Ok Bueno Fallamos Esa dejada Imagino que la vereda Muy tarde Pero Mi cabeza Es como que No le da muy tarde Buena No llego No llego Y a punto Me dan el pie Sabes Que coraje Me da eso Chaval Pero ya sabía Que no llegaba O sea Vamos a pedirlo Hacia afuera Si afuera Por un dedo O por dos Como perder Un juego Vámonos Estaba en 30 Nada Estaba en 30 Nada ¿A dónde vas? Buen paralelo Hemos llegado Y esa Esa Y esa Pequín Colegas Dos cero Hay dos iguales 30 Nada Tío De un 40 30 nada ¿No? Iba Sí Creo que sí Buena Vale Y buenísima Venga Bien 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 Ganando los saques Como debe ser Joder Yo no sé Cómo apunto ahí De verdad Vamos a ver Porque a veces Es que hago lo mismo Siempre Porque a veces O sea ¿Por qué? ¿Por qué se me ha ido fuera? ¿Tronco? Que sí Que sé que pongo La potencia al máximo Eso lo sé Lo que no Y lo que no entiendo Es que no No Tío De verdad Me cago en todo lo que hable ¿Sabes? ¿No ves? Es que me entra Tío Y lo hago igual No sé cómo La anterior Hice doble falta Pero Oh Buenísima Venga va 40 Fíjate Fíjate el saque Que acabo de hacer ¿Vale? Con lo mal No me lo creo Con lo mal Que había Realmente sacado Se supone Porque es que mira Hago esto Y obviamente Va mal Pero Luego Hago uno Que está Bien Y bueno Da igual No sé explicarme Ahora mismo Y no tengo ganas De explicarme Pero vamos Me toca los huevos Fallar Hacer dobles faltas ¿Sabes? Cuando no me la juego Y lo sabía Sabía que lo iba a fallar ¿Cómo? Pues no lo sé ¿Cómo coño fallo eso? Tío ¿Cómo cojones fallo eso? Colega Es que no lo entiendo No veas A esto me refiero Que he hecho Un segundo O sea He hecho un primer saque Y que ha apuntado Peor Y todo peor Y no se me va fuera Como por ejemplo Aquí Que fíjate Vale Venga Ventaja Vamos a Sorprender Mira como sorprendemos Uy Se ha ido mucho A la derecha Claro Te vas al pasillo Te invierte Eso también es típico De Dominic Team Muchas veces Se invierte Y luego Hace un golpe Que algunas veces Erra O sea Porque se la tira Al rival Y encima Al drive Y el otro Hace así Y se la echa Al otro lado Y se tiene que pegar Una carrera Dominic Que telita Pero bueno Venga Vamos allá Vamos a mantener La cabeza Y vamos a intentar Ganar Esto No hemos roto En ningún momento Así que Contra dejada La sonrisilla La sonrisilla Por lo general En este juego Siempre es mejor En diagonal Red Vale 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 Pablo No se te puede ir Un 40 nada No se te puede ir Vamos a intentar Hacer un globo Y no jugamos Este punto Me la voy a jugar Un poco ¿Sabes? A ver si no hace Doble falta Igual Igual el juego Me está escuchando Y por llevarme La contraria Hace doble falta ¿Te imaginas? Un globo Me da tiempo a subir Y ya está Pues ahí lo tenemos 4, 1, 3, 5 4, 2 No tan igualado Como el partido De Djokovic Contra Dominic Thin Pero Ahí estamos Hemos ganado Nosotros Lo que significa Que en realidad Ganará Dominic Thin Así que Bueno Vamos A ver Qué pasa Tengo ganas De ver ese partido Una pena Por Nadal Y por Djokovic También hicieron Más o menos Buen partido Nadal Creo que tiene que cambiar Un poco Su estilo de juego En esta superficie Sobre todo Con Gente como Medvedev Porque tiene que Tiene que atacar más Y tiene que dejarse Del revés cortado A una mano O sea Obviamente El revés cortado A una mano Es lógico Pero que me refiero Que Mucho revés cortado Mucho revés cortado Y sé que Esa es la estrategia Para que El otro Se juega un poco El punto Y lo saques Y todo el rollo Y hagas un ganador Pero Uff No Le funciona siempre Y fatiga demasiado Así que Bueno Ahí está el partido 40 minutacos Me cago en panini Espero que os haya gustado Al menos Que hayáis observado Un buen gameplay Dentro que cabe Con todo Estilos de golpe Al menos lo he intentado Y bueno Ahí lo tenéis En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós